Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Finman Power. Hoy tenemos con nosotros ya la última parte de la entrevista con Alberto Almirante en la que nos está enseñando cómo empezar a practicar el crossfit en principiantes o personas que todavía no han practicado nunca este tipo de deporte concretamente. Y ya hemos hablado sobre los ejercicios, sobre cómo escalarlo, etc. Y aquí vamos a ver un ejemplo un poco más práctico de cuáles son los pasos que tenemos que dar en los primeros meses para adaptarnos a este deporte. Es decir, cuántos días vamos a entrenar, qué vamos a hacer en los días de descanso, qué tipo de ejercicios vamos a empezar a practicar en los entrenamientos, cómo van a ser los meds con the crossfit, etc. Es una entrevista muy completa que además al final de esta parte de la entrevista os va a recomendar algo de contenido en plan libros, canales de YouTube, podcast, etc. Y que os recomiendo que si os interesa esto del crossfit, os sois entrenadores y algún cliente os ha pedido que empecéis en crossfit, pues que escuchéis la entrevista completa, que voy a dejar enlaces en la etiqueta y en la descripción. Y sin más preámbulos, vamos con el vídeo. Vale, pues yo creo que este punto queda bastante claro y ahora como ya estamos llegando un poco al final de la entrevista me parece adecuado que hiciera una especie de resumen o una guía práctica para, digamos, una persona que llega y dice, me voy a apuntar mañana a crossfit. ¿Qué tiene que hacer? Es decir, lo primero, ir al gimnasio preferiblemente andando, hablar allí con el monitor y después, ¿cómo van a ser sus entrenamientos? ¿Qué va a hacer los días que descanse? ¿Cuántos días para entrenar? Digamos, una serie de recomendaciones, así, pautas básicas que se puedan adaptar a la mayoría de la gente siempre que tenga la disponibilidad y los niveles de energía adecuados para ello. Son muchas cosas, así que vamos a ser un poco generales, pero sí vamos a decir algo que le pueda venir bien a todo el mundo. Bueno, comenzamos en crossfit. Dependiendo de nuestra condición física, como hemos hablado, podremos ir más, menos días, nos adaptaremos mejor a esos nuevos estímulos o no. Empezaría por tres días en semana. De manera general, si vienes de una condición física muy buena o incluso has practicado deportes parecidos al crossfit o algunos de sus movimientos son parecidos al crossfit, a lo mejor te puedes permitir más, te puedes permitir hasta cuatro días en semana. ¿Cinco días en semana para comenzar? No lo recomiendo. Entre tres y cuatro, ahí ya vamos bien, descansos de 48 horas en sesión. Claro, eso en un mundo utópico donde podamos hacer eso. A lo mejor solo podemos ir lunes, martes, seguidos y luego viernes. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, que tengamos claro ese punto. Por otro lado, llega antes a las sesiones de entrenamiento. Llega antes y pregúntale a tu instructor cuál es el work del día y qué puedes empezar a trabajar para mejorar luego todas esas mecánicas de movimiento. Como estuvimos hablando, si voy a realizar remo, pues que me diga mi instructor en la fase del drive, qué drills, qué ejercicios puedo trabajar para mejorar toda esa coordinación del gesto. Por decir algo, los días de recuperación activa, los días que haya entre sesiones y sesiones, en vez de estar totalmente parado, que puede ser lo que se recomienda en muchas ocasiones, días de recuperación activa, donde podemos coger simplemente una pica de PVC y trabajar sobre algunos movimientos de arterofilia o sobre algunos gestos básicos como el press de hombro, o incluso coger nuestra bicicleta, salir a andar, salir a pasear, hacer senderismo, salir a correr un poquito, quién sabe. Pero bueno, en definitiva, realizar actividades de baja intensidad y no una duración muy elevada para tener la sac de fluyendo, oxigenando a aquellas zonas más afectadas, digámoslo así, por el entrenamiento del día anterior y que en definitiva nuestra recuperación sea activa, sea una recuperación más eficiente. Estamos más preparados para el próximo día. Otra cosa que, bueno, otros puntos que van a ser también muy importantes y es que, pues, cojamos y que disfrutemos de este camino sin trisas. CrossFit es un deporte muy complejo, nada más que, por ejemplo, la parte de arterofilia en sí es muy compleja y conocer este deporte y ser capaz de dominarlo es un objetivo a largo plazo. Tenemos que verlo a largo plazo, así que vamos a disfrutar de este camino sin trisas, siendo consciente de la importancia de moverse bien, de conocer y controlar tu cuerpo. Vivimos en una sociedad en la que por nuestros hábitos de vida, por decirlo así, nos desconectamos de nuestro propio cuerpo, incluso de cómo nos sentimos y creemos que lo controlamos muy bien hasta que llegas a CrossFit y te das cuenta de que es mi bajolera. También, si entrenas en un box o si entrenas con amigos y estás comenzando a practicar CrossFit con amigos, disfruta de ese entrenamiento de comunidad en el que la amistad es que disfruta de esas amistades que vayas haciendo, de ese apoyo mutuo y recíproco que tendrás con toda la gente con la que entrenas CrossFit. Es algo muy característico de esto que todo el mundo está realizando un trabajo metabólico y la gente no se va del box hasta que no han terminado los demás y lo apoyan continuamente hasta que lo acaban. Eso es precioso. ¿Por qué digo esto? Porque CrossFit es mucho más que mover kilos, que está genial, es mucho más que reventarse los wots, que oye, que es súper atractivo, pero CrossFit es mucho más que todo eso y sobre todo, pues, el ego. Pregúntate en cada momento, ¿estoy dejándome llevar por el ego o no? Así que disfruta de todo el proceso y disfruta de ese camino que es conocer CrossFit. Me gusta hacer hincapié un poquito en lo que dices de que hay que tener paciencia porque es un deporte muy complejo, porque esto, por un lado, parece, como decís, esto va a ser muy lento, no voy a aprender, pero por otra parte significa que tienes tanto que aprender que todos los días vas a tener algo que celebrar. Hace poco lo hablaba esto con un compañero y él me decía, es que en el CrossFit haces tantas cosas que si no mejoras un día tu marca en NET, la estás mejorando en que a lo mejor aprendes a hacer el pino o que te das dos pasos más andando, haciendo pino o que haces el más helado, siempre tienes algo en lo que vas a mejorar algo y creo que esto es un buen aliciente para este tipo de deporte porque siempre vas a tener algo nuevo y al final no se hace tan monótono como, por ejemplo, a mí me gusta mucho el powerlifting, pero el powerlifting llega a un punto en el que a lo mejor le metes dos kilos más a la barra cada seis meses y al final esto te acaba cansando un poco. Sin embargo, aquí es como que todos los días puedes aprender algo nuevo. Si algo caracteriza CrossFit es que monotonía tiene poca y sobre todo ese primer año la verdad es que va a haber muchos cambios, incluso de semana a semana y va a ir va a ir consiguiendo pequeñas cositas como tú has dicho, que eso motiva más todavía. Pues, una motivación total. Y bueno, para ir finalizando con este tema del CrossFit, si tienes que darle algún consejo o dos consejos o tres, los que tú quieras, a una persona que vaya a iniciarse, aparte de lo que ya hemos hablado, ¿cuál sería? Creo, creo que esto es todo. Creo que esto es todo. La verdad que ha sido un vídeo bastante completo mucha información también para la gente que lo esté escuchando y que quiere iniciarse en CrossFit. Pero bueno, sí que puedo dar consejos más a nivel, desde mi punto de vista personal y no profesional. Bueno, empiezas. Como, bueno, acciones que pueden ayudarte a mejorar en CrossFit más todavía, pues mira, y si dedicas cinco minutos de tu día a ver un vídeo sobre una de las técnicas que se realizan en CrossFit, uno de los gestos que se realizan, donde lo expliquen un poquito de una forma bastante entendible. Eso te puede ayudar mucho más a conocer lo que es CrossFit, a conocer su gesto y movimiento y a la hora de realizarlo en el box. Probablemente lo tengas un poco más fácil porque ya sabes que va el asunto. Vale. Y bueno, ¿quieres decir algo más que yo no te haya preguntado? No, la verdad que no siento la necesidad ni a decir nada más. Vale, pues voy a empezar con las preguntas que hago siempre a todos los invitados al final. Y la primera de ellas la copié de Sigma Nutrition, supongo que conoces ese podcast, estamos allí en Estados Unidos. Y bueno, sería que si a nuestros oyentes le tienes que recomendar una acción o un hábito que realizándola día a día vaya mejor a cualquier ámbito de su vida, ¿qué hábito o qué acción sería? Pues mira, mi recomendación que no es mía, que es de un docente que tuve en el máster de entrenamiento personal, Héctor García, es un tío que habla sobre anatomía funcional, es increíble escucharlo. Él nos dijo que una de las mejores cosas que podíamos hacer era que dedicásemos 30 minutos de cada día a la lectura. ya sea pues un libro, una novela que te guste, ya sea libros sobre ciencias del deporte, a mí me gusta mucho leer sobre ciencias del deporte y en diferentes ámbitos, subámbitos, y 30 minutos al día, si lo piensas, puede parecer que no es demasiado, pero fríamente a lo largo de todo el año tendrías casi 180 y pico horas de formación, por ejemplo, en mi caso, 180 y pico horas, eso no se paga con nada. así que 30 minutos de lectura al día que lo puedes empezar por la mañana mientras te tomas el café, puede ser muy positivo. Estoy totalmente de acuerdo y además recomiendo también antes de dormir justo que luego se te quedan bastante bien y además de que viene bastante bien para dormir porque la gente normalmente lo que hace antes de dormir es estar con el móvil, con el WhatsApp y al final eso pasa factura porque yo por lo menos si antes de dormir y estoy con la luz del móvil me cuesta bastante más dormir y me despierto más sin embargo cuando estoy leyendo con el Kindle que no tiene luz pues no hay color en cuanto a la calidad del sueño. Yo a veces lo hago pero 15 minutos 15 minutos es mi límite a partir de ahí. No, no, a mí me pasa también. Y además otro consejo en relación con esto que dices de la carga lectiva de media hora al día otra cosa que puede ser también recomendable sería la de escuchar podcast por ejemplo este que tiene bastante calidad y al final simplemente con que a lo mejor cuando vas y vuelves del trabajo tú escuches podcast sobre algo que quieras aprender con todos los días que vas al trabajo y suponiendo que tardes 15 minutos y 15 en volver que casi todo el mundo tarda más de eso en realidad ya tienes una carga lectiva también grandísima y al final sería casi como hacer un máster cada año y no te estás ni enterando de ello simplemente tienes que estar atento y disfrutar del atasco en el caso de que vayas en coche que la gente se pone muy de mal humor y yo pienso coño por lo menos estoy aquí disfrutando de este podcast Estoy de acuerdo al final invertir tu tiempo ese tiempo que en un principio puede parecer tiempo muerto el desplazamiento de todos los días lo puedes invertir en ti mismo y en tu formación me gusta la idea Y bueno ahora que hablamos sobre el tema de la lectura en cuanto a contenido recomendado ya sean libros podcast blogs canales de youtube ¿cuáles podrías recomendar ya sean sobre la temática que hemos tratado en la entrevista o sobre cualquier otra que puedas considerar interesante? Pues mira en cuanto a libros cuando me preguntan por libros siempre recomiendo que uno de los básicos básicos es el entrenamiento funcional aplicado a los deportes de Michael Boyle ese fue un libro que leí ya hace un tiempo y que la verdad pues te hace cambiar un poco tu visión sobre o empieza a perfilarla sobre lo que es el entrenamiento funcional y o sea recomendadísimo uno de los básicos en cuanto a blogs pues mira si quieres meterte de lleno de lleno de lleno en lo que es CrossFit y se te da bien el inglés recomendaría el blog de Training Think Tank TTT es un blog donde tiene artículos pues hablan desde el ámbito científico y el ámbito de la experiencia sobre cómo entrenar en CrossFit y sobre todo sobre el alto rendimiento todo lo que lo que rodea el alto rendimiento en CrossFit otro blog que recomiendo también es el de Alpha Athletics Performance un blog que se ha creado hace poco y donde por ejemplo hay una entrada donde se habla del Handstand World de mi amigo José Miguel Cobian que es un articulazo y seguirán subiendo artículos ahí así que recomiendo seguirlo por ejemplo podcast pues mira recomiendo el podcast de 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 Carlos Daza un amigo mío se llama Fim Bang Power y habla sobre todo habla sobre entrenamiento sobre nutrición sobre estilo de vida saludable así que muy completo recomiendo seguirlo también ese es un crack la verdad hasta aquí mi recomendación muchas gracias tío y bueno ya con algo más personal un poquito cuáles son tú ahora mismo estás allí en Estados Unidos cuáles son tus proyectos a medio corto y largo plazo a corto plazo como como entrenador personal lo que quiero es seguir ganando clientes obviamente como se dice aquí hay que pagar la factura y también hace poco realicé un workshop sobre dolor de espalda con un amigo quiropráctico salió salió la verdad que genial para ser el primero que hacemos juntos y tuvimos una buena asistencia muy buen feedback por parte de los que vinieron y ahora pues nuestra intención es llevar ese mismo workshop a lugares más grandes a más de los centros deportivos a empresas y seguir quitándole vidilla al asunto también dentro de a corto medio plazo quiero sacar el tema de entrenamiento online para empezar a llevar gente online porque he tenido algunas solicitudes de gente que incluso vive en esta misma ciudad en San Diego es una ciudad muy grande y claro no podemos entrenar de forma presencial si uno vive en una punta y el otro en la otra así que entrenamiento online de forma totalmente individualizada va a ser una buena una buena opción para mucha gente tanto aquí como en España incluso y bueno que la gente esté atenta porque desde el principio va a haber ofertas bastante especiales de cuentazo y a largo plazo pues seguir creciendo seguir creciendo en todo este ámbito que es el entrenamiento deportivo que es el entrenamiento personal y demás estoy seguro de que va a ir bien y que es un workshop exactamente porque creo que eso parece bastante común allí en Estados Unidos pero aquí nunca lo había escuchado la verdad sería como una especie de seminario lo hay de diferentes duraciones el workshop que hicimos nosotros por ejemplo duraba algo menos de hora y media y nos centramos en dar información relevante y crucial que todo el mundo debería saber sobre qué es el dolor de espalda y qué es el dolor en sí aunque en el ámbito de la neurociencia todavía por decirlo así estamos en pañales pero es importante que la gente sepa qué es el dolor en realidad sobre todo porque a partir de a través de esa vía que es la educación incluso modulamos nuestra percepción del dolor y es muy importante para todo el mundo con lesiones así que sería como una especie de seminario daríamos esa información y luego también tenemos obviamente una parte práctica de unos 40 minutos donde pues les damos ejercicio herramientas para que se les enseñe a manejar por su propia cuenta el dolor de espalda en cierta manera y también en cierta manera reducir ese riesgo de una lesión en el futuro suena bastante interesante además creo que es bastante útil para la gente que al final es lo que perseguimos en esto y bueno Alberto ¿dónde podemos seguirte? encontrarte? contratarte? contactar contigo? pues mira soy muy activo en Instagram y también en Twitter mi número mi nombre de perfil es arroba almirante barra baja performance almirante performance y bueno para contratarme y demás solo tienes que enviarme un DM o escribirme a almirante performance arroba gmail punto com pues ya sabéis si queréis ser unos crack del croce escribirle un correo y seguirle en Instagram y la verdad que sube infografías muy buenas que además os van a ayudar a aprender inglés porque las sube en inglés como él está allí en Estados Unidos pero también muchas veces las pone en los dos idiomas así que aunque no sepáis inglés os va a ser útil es algo que os va a venir bien a todos y bueno ya creo que vamos a ir dando por finalizar la entrevista quiero darte las gracias porque aunque el público del podcast igual no se haya dado cuenta incluso hemos tenido que repetir una parte de la grabación y la verdad que te has metido un madrugón bueno y todo para ello y además que te la has currado muchísimo también decís que voy a dejar unas diapositivas en la página web y todo eso vamos a dejar más información en los enlaces que dejaré abajo en la descripción habrá bastante información además y vídeos también y vídeos exacto que vídeos para que sepáis los ejercicios de lo que estamos hablando cómo practicarlos etcétera y que en definitiva que esto es toda una guía práctica para principiantes en CrossFit que va a dar la vuelta así que nada Alberto muchísimas gracias y que espero que haya estado a gusto porque yo lo he estado muy muy a gusto muchas gracias a ti Carla pues nada nos despedimos y un saludo y a seguir creciendo